¿Qué tal mis queridísimos futbaristas? Los saludo con mucho gusto, mucho gusto de verlos otra vez aquí en este canal de YouTube. Hoy vamos a hablar acerca del fracaso de las chivas rayadas de la Guadalajara en la Leeds Club y de en general los clubes del fútbol mexicano que han fracasado dentro de este torneo que pues pareciera un poco inofensivo pero realmente está causando mucho daño porque hay equipos que pues bueno siguen arrastrando el orgullo tras ser eliminados y cosa de ellos es el equipo de Guadalajara que pues bueno como les digo consuma un fracaso más un fracaso más dentro de la era de Amaury Vergara y es que este equipo de las chivas debería de ser más competitivo por ciertas razones y aquí pues bueno se las voy a desmembrar a todos ustedes para que conozcan si eres chiva hermano quédate porque aquí te vamos a hablar con la verdad y si no le vas a las chivas de todos modos quédate te vas a divertir muchísimo con el dolor ajeno de todos aquellos nos arrancamos ahora sí con la información hay crisis en el Guadalajara y hay que aceptarlo todos aquellos que no crean o todos aquellos que piensen que no es cierto es claro hay una crisis muy severa en el equipo rojiblanco hay una crisis de identidad de valores y sobre todo de compromiso deportivo y no solamente voy a hablar hoy específicamente a los jugadores porque los jugadores es cierto tienen mucha de la culpa tienen mucha mucha culpa el entrenador quizá también tiene mucha de la culpa de todo lo que ha pasado en las últimas semanas en el equipo de Guadalajara pero el que tiene más la culpa es el dueño es Amaury Vergara el señor Amaury Vergara sigue pues bueno sin interesarle el equipo hay que decirlo así a él le interesa más salir en televisión hablar de empresas ver a nuevos empresarios ver cómo puede invertir hablándoles de bueno su programa que tiene de Shark Tank que el padre alguna vez fue parte de este elenco y que él se ha sumado y que las nuevas temporadas al parecer a él le gusta más eso le gusta más esa parte le gusta más el cine el producir el ser director el codearse con los grandes directores como Guillermo del Toro Alfonso Cuarón a él le interesa más eso a él le gusta ese ámbito pero por desgracia por desgracia para todos los chivo hermanos heredó heredó al equipo al club deportivo Guadalajara que ahora pues bueno se está extinguiendo cada día poco a poco ahora consumó un fracaso más es evidente que no podemos decir que no es fracaso Fernando Gago salió a hablar precisamente ayer por la noche acerca de esto y dijo que no era un fracaso no hay que maquillarlo creo que no hay que maquillarlo hay que ser muy certeros en lo que pensamos y la verdad es que definitivamente cuando te mires ante un equipo de la MLS siendo un equipo como Guadalajara que presuntamente es un equipo de los grandes pues bueno tendrías que ganar digo presuntamente porque esta grandeza desde hace muchos años pues bueno se extinguió se extinguió gracias a los malos manejos se extinguió a la falta de títulos se extinguió a la falta de leyendas dentro del equipo se extinguió a la falta de jugadores que realmente tomen la batuta el último título de Guadalajara fue en el 2017 pero si nos echamos a volar o si nos echamos a revisar los libros de historia como algunos otros dicen antes del 2017 también había una sequía de títulos impresionante una sequía donde pues bueno Chivas no figuraba en las liguillas incluso incluso estuvo a punto de descender a punto del descenso y me acuerdo muy bien de esa tarde en contra del pueblo en donde pues prácticamente pidiendo la hora celebraron ese triunfo para no caer en el descenso como si hubiera sido un campeonato de liga MX que triste que triste que el equipo de Guadalajara un equipo que supuestamente lo arman muchos mexicanos o lo arman los mexicanos pues esté dando mucha pero mucha pena a nivel mundial creo que ya deberían de ir pensando muy bien en quitar este tema de jugar con puros nacionales si no funciona como equipo grande tienes que buscar soluciones y a veces las soluciones pueden estar en romper un poco la tradición la tradición no se rompe pero bueno muchos creen así muchos creen esto y uno de ellos es a Mauri Vergara que sigue pues más allá de como les estaba diciendo pensando en sus temas de televisión de shows de cine sigue sin reforzar el equipo díganme solamente un refuerzo y déjenme en la cajita de comentarios déjenme díganme cuáles son los refuerzos claves cuál fue el refuerzo para ustedes que consideraron bomba se habló mucho de Jordi Cortizo se habló mucho de Ana Vela se habló mucho de muchos nombres de muchos nombres pero como cada año como cada año terminan decepcionando a todos los chiva hermanos ¿por qué? porque el señor no refuerza y dinero hay hay bastante dinero a mí no me vengan con que están peleando una demanda con Angélica Fuentes que Angélica los tiene bien amarrados que Angélica no lo deja hacer inversiones millonarias eso no es cierto Angélica ya salió meranamente y públicamente a reconocer que ella no tiene ninguna culpa de lo que le está ocurriendo al club deportivo Guadalajara y que si el Guadalajara está mal es por el actual dueño de las chivas a Mauri Vergara y sí la verdad es que ahora sí empiezo a creerlo empiezo a creer esta situación que nos estaba planteando la propia Angélica Fuentes en un comunicado dentro de su Instagram donde decía que bueno la culpa es de Mauri y creo que sí la culpa es de Mauri porque si te están cayendo contratos millonarios y te están cayendo muchas suscripciones de Chivas TV porque ellos venden su propia transmisión y cuántos dólares no se están embolsando nomás piénselo cuántos dólares no se está embolsando Mauri Vergara la venta de camisas estalló desde que el Chícharo Hernández llegó a Guadalajara y ahí me van a decir muchos es que Chícharo solamente sí solamente vino eso a vender camisetas pero esa venta no se ha visto reflejada dentro del terreno de juego dentro de lo deportivo además el estadio si ustedes ingresan a la aplicación si ustedes revisan si hay cupo o si hay disponibilidad de ir al próximo juego van a notar que está todo vendido y es muy cierto el estadio está vendido porque siempre cada fin de semana está lleno la gente está comprometida pero el dueño el dueño de este equipo no está comprometido y una de las causas que yo ya les había platicado a todos ustedes de las cuales pues bueno por las cuales dejó de ser director deportivo el señor Fernando Hierro fue por eso precisamente porque pidió refuerzos pues pidió gente de traer de renombre para poderle darle poder darle esa solidez al primer equipo y después empezar a trabajar con fuerzas básicas y a Mauri totalmente se negó a reforzar el equipo no quiso invertir y pues bueno él buscó por su bien él buscó por su conveniencia y le ofrecieron en un lugar donde iba a ganar muchísimo más dinero donde iba a vivir mucho mejor que aquí en Guadalajara y decidió irse ¿a quién no? ¿a quién no? y más cuando te dicen bueno vas a estar con Cristiano Ronaldo si acá no me refuerzan pero acá me están dando todas las virtudes para poderme traer a los jugadores europeos que estén a punto de retirarse o a los jugadores europeos de renombre pues yo me voy mejor al otro lado ¿no? y pues bueno tampoco es para recriminarle al buen Fernando Hierro el que se queda y el que se queda a pagar los platos sucios creo yo es Fernando Gago que mucha gente ya le está tirando que mucha gente ya le está recriminando que mucha gente ya le está diciendo que es un entrenador inservible pero creo yo que es más inservible quien no lo ha reforzado porque si volteamos a la banca volteamos a la banca no hay nadie no hay nadie con quien revolucionar tienes a Cowell tienes a figuras pues medianas porque realmente eso son figuras medianas que no han podido dar el salto a otro por ejemplo hablaron de Fernando Beltrán uno de los jugadores que tanto han esperado los chivarmanos que explote y sigue sin explotar así las cosas en el equipo de Guadalajara así que las cosas en Chivas que sigue pues bueno dando mucha pena y mucha lástima tras este pues ahora sí que descalabro o esta decepción que sufrieron en Estados Unidos este torneo no lo pidan para haberlo ganado si no hubieran pedido pasar a la siguiente o sea definitivamente mínimamente tuvieron que haber pasado a la siguiente fase que era la fase de eliminación directa y ni eso hicieron los rivales estaban a modo San José Edwards no era el gran rival como para verse complicado y haber llegado hasta los penales Galaxy quizás quizás hubiera sido un rival más modesto pero creo yo que siendo un equipo de los representativos aquí en México tenía el compromiso de haberle ganado tanto al San José como al equipo de Los Ángeles y no lo hizo un fracaso más un fracaso más seguimos celebrando seguimos celebrando victorias victorias contra Querétaro victorias contra el Mazatlán victorias contra equipos de medio pelo para abajo y todo porque no reforzaron por el actual dueño de las Chivas a Mauri Vergara y si la verdad es que ahora si empiezo a creerlo empiezo a creer esta situación que nos estaba planteando la propia Angélica Fuentes en un comunicado dentro de su Instagram así las cosas en el equipo de Guadalajara así que las cosas en Chivas que sigue pues bueno dando mucha pena y mucha lástima tras este pues ahora sí que descalabro o esta decepción que sufrieron en Estados Unidos este torneo no lo pidan para haberlo ganado si no hubieran pedido pasar a la siguiente o sea definitivamente mínimamente tuvieron que haber pasado a la siguiente fase que era la fase de eliminación directa y ni eso hicieron los rivales estaban a como estaban a modo San José Edwards no era el gran rival como para verse complicado y haber llegado hasta los penales Galaxy quizás quizás hubiera sido un rival más modesto pero creo yo que siendo un equipo de los representativos aquí en México tenía el compromiso de haberle ganado tanto al San José como al equipo de los ángeles y no lo hizo un fracaso más un fracaso más seguimos celebrando seguimos celebrando victorias victorias contra Querétaro victorias contra el Mazatlán victorias contra equipos de medio pelo para abajo y todo porque no reforzaron a el equipo principal vamos a ver cómo le va al Guadalajara sinceramente mis chivarmanos no se me aguiten porque se vienen tiempos peores a la vez